Tenemos el sneak peek del evento de Halloween y sin duda alguna se lo han tomado en serio, porque da muchísimo miedo. Hola ratas, ratones, hola desde que soy Atacus, en general, bienvenidos a un nuevo vídeo de Wacker Rumble. El evento, como ya dijimos en su momento, durará 3 semanas, del 16 de octubre al 5 de noviembre. Cada semana será distinta y tendremos diferentes recompensas. Más adelante os pondré los diferentes árboles de recompensa y los comentaremos. Sí, los diferentes árboles de recompensa, ya que habrá uno para cada semana, porque los tickets no gastados en una semana pasarán al siguiente árbol. Aunque en principio los developers me han dicho que podremos reclamar todas las recompensas de cada semana. Pero por si acaso, yo lo voy diciendo. Durante el evento, en estos árboles de recompensa podremos reclamar algunos artículos cosméticos. Aparte, durante estas 3 semanas habrá 4 ofertas en la tienda, siendo una de ellas un cosmético de torre. Y aparte de todo esto, podremos conseguir 2 nuevas minis para desbloquear. Los murciélagos y el jinete sin cabeza. Para poder conseguir tickets tendremos que hacer desafíos y misiones. Pero la diferencia es que a la hora de jugar misiones nos darán minis nuevas que estarán solo durante la duración del evento. Es decir que estas minis que os voy a comentar a continuación no las podremos coleccionar. Durante la primera semana del evento, aventúrate en Darksire para defenderte de los jefes espedulzantes. Enfréntate a Stitches, Motherfang, Blind Marry, Radelgor, Morladin y Thalnos. Durante la semana 2, los Hwargen se han infiltrado en las tierras. Ten cuidado, tienen propiedades especiales. Cada día añadiremos miniaturas por tiempo limitado para ayudarte. Y en esta semana es donde tendremos estas minis nuevas. La primera mini es Bomba de Huesos. Por 1 de oro, convierte a los enemigos afectados en magos esqueletos estacionarios. Y los convierte en miembros del equipo del jugador. La segunda mini es Oh My God. Por 1 de oro, transforma a los enemigos afectados en calabazas estacionarias e indefensas. Después de recibir cierta cantidad de daño, las miniaturas vuelven a su forma original. La tercera mini es Pumpkin Spice. Por 1 de oro, otorga a los aliados una sed de sangre de color naranja. Como cuarta mini tenemos Witching Tree. Por 1 de oro, genera a un Onu petrificado en la ubicación. Lo que permite al jugador desplegar miniaturas cerca de él como si fuera una torre. Y como última mini tenemos Plague Bomber, por 1 de oro. Es un Plague Farmer agrandado con daño y velocidad de ataque adicionales. Las calabazas aplican quemaduras además de veneno. Y durante la tercera semana, el jinete sin cabeza ha atacado Villa Oscura. Defiende la ciudad durante 5 minutos para repelerlo. Cada día agregaremos miniaturas por tiempo limitado para ayudarte. Cada semana del evento contará con un árbol de recompensas diferente para que los jugadores desbloquen los artículos. Y aquí os muestro los 3 árboles de recompensas juntos en una sola imagen. No voy a pararme en leer cada artículo ya que lo tenéis aquí en el vídeo. Podéis pararlo y leerlo tranquilamente vosotros mismos. Pero sí una cosa que quiero comentar. Podemos ver en el primer árbol de recompensas dos artículos cosméticos que van a ser únicos del evento. Y uno es el cosmético de Cobol y otro es el Pumping Avatar. Os lo estaré poniendo aquí en pantalla. En el segundo árbol de recompensas vemos un solo cosmético. Werwen Avatar. Que de la misma forma lo tendréis ahora mismo en pantalla. Además en el árbol de la segunda semana podemos ver que ya podemos desbloquear los Dire Battling. Es decir, los murciélagos nuevos. Y en el árbol de recompensa podemos ver que hay otro cosmético que es otro avatar. Que por descarte creo que es este que os estoy poniendo ahora mismo en pantalla. Creo que cuando desbloqueamos el cosmético del Cobol no se nos desbloquea su propio avatar. Y es este de la tercera semana. También podemos ver en este árbol de recompensas de la tercera semana que podremos desbloquear el jinete sin cabeza. Aparte de más copias de los murciélagos. Ahora, escuchadme bien. Esto es importantísimo. Os leo textualmente. La semana 3 contará con la miniatura del jinete sin cabeza. Esta miniatura solo estará disponible durante el evento. Una vez que la tengas aparecerá en la tienda y en los tomos ofertas durante el evento de Halloween. Una vez finalice el evento, esta miniatura no se podrá obtener por ningún otro medio hasta que vuelva a implementarse en el juego. Y esto es lo que os decía que sí que da miedo. Tendremos la primera mini temporal. Es decir, que si no la reclamamos no podremos ni mejorarla ni siquiera dar experiencia o estrellas o comprarle talentos. Hasta que vuelva a aparecer este evento, es decir, hasta el año que viene. Es una cosa que no me gusta en absoluto. Meter cosméticos temporales me parece perfecto quien lo quiera comprar adelante. Pero minis que afectan directamente al gameplay, eso sí que no. Dejadme en comentarios qué pensáis. Como os he comentado al principio, durante el evento habrá paquetes en la tienda para poder comprar. Que te permitirá obtener copias adicionales de las minis del evento. El jinete y los murciélagos. También habrá un paquete que se podrá comprar y contiene un conjunto de diseño de torres con temática del evento. Os lo estaré poniendo aquí en pantalla. Y ahora sí, vamos con las nuevas minis. Como primera mini tenemos... Los murciélagos. Su ataque se llama mordedura. Ataque de cuerpo a cuerpo de un solo objetivo. Daño físico. Sus rasgos son... Escuadrón, veloces, volador y ciclo rápido. Estadísticas. Familia no muerto. Coste 2 de oro. Salud 30. Daño por mordedura 48. Tiempo de reutilización del ataque 1,2 segundos. Alcance cuerpo a cuerpo. Velocidad de movimiento 4. Y los talentos que tiene son... Soundbite. Al impactar, la mordedura de los Badlin envía una onda sónica que daña la miniatura enemiga más cercana. El alcance del misil es de 5.5. Y el golpe añadido es de 1. Como segundo talento tiene... Llamado de medianoche. Al eliminar a un objetivo obtiene sigilo. Y como tercer talento tiene... One of Happens. Periódicamente arroja un charco al suelo que envenena a la primera miniatura enemiga que lo toca. Un charco venenoso por grupo. Cada grupo de murciélagos dejará un charco venenoso entre 8 y 20 segundos. Se pretende que sea aleatorio. Una vez visto las estadísticas y los talentos no me parece una mini exageradamente buena. Pero como siempre la tendremos que probar. Y por último la mini que todos estamos esperando. El jinete sin cabeza. Su ataque se llama Filo del Otoño. Ataque cuerpo a cuerpo de un solo objetivo. Daño físico. Y tiene un segundo ataque. Lanzamiento de calabaza. Ocasionalmente lanza una calabaza a un enemigo envenenándolo a él y a otros enemigos cercanos. Sus rasgos son... Cuerpo a cuerpo, rápido, elemental, bombardeo y venenoso. Es solo por el ataque de lanzamiento de calabaza. Las estadísticas que tiene esta nueva mini son... Familia no muerto. Coste 5 de oro. Salud 1550. Daño de Filo del Otoño 200. Daño físico. Tiempo de reutilización del ataque 1,5 segundos. Alcance cuerpo a cuerpo. Daño de lanzamiento de calabaza 140. Y dos acumulaciones de veneno. Tiempo de reutilización del ataque 8 segundos. Alcance 8. Velocidad de movimiento 4. Y sus talentos son... Decapitar. Al eliminar un objetivo obtiene sed de sangre durante 5 segundos. Como segundo talento tenemos... Vigilancia nocturna. Permanece en la ubicación de despliegue y ataque a los enemigos que se acercan. Y por último tenemos... Experiencia de muerte vecinal. Al tener 40% de salud recuperas el 80% de vida y aturdes brevemente a los enemigos cercanos. La habilidad tiene una carga. Tendremos que esperar a tenerla para ver si realmente esta mini es buena. Me gusta que metan una mini que sea como Taurisan y tenga dos tipos de ataque. Y además que aplique veneno. Pero por el coste que tiene no sé si realmente se va a jugar. Dejadme en comentarios que os parece. Y por mi parte poquito más. ¿Os han gustado estas dos nuevas minis que tendremos? ¿Qué pensáis de que tengamos la primera mini temporal? ¿Os gusta que tengamos un árbol de recompensas por cada semana? Déjamelo todo en la cajita de comentarios. Y mientras tanto yo me voy despidiendo. Si has llegado a esta parte del vídeo, muchísimas gracias. Campanita, like, comentario si te ha gustado y te recuerdo. Si quieres jugar en PC como juego y grabo yo los vídeos, tienes el link abajo en la descripción. Al igual que nuestra comunidad hispana de Discord, que ya somos casi 2.000 personas, pero es que siempre falta el más importante y ese eres tú. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.